Así es, ok. Roberto, panea ese para acá y este de aquí para la voz. Oye papá, ¿qué quedamos? Chivas, esto no puede jugar aquí hoy hermanito. Mira la incomodidad que tienes con el camarógrafo. No vale, respeta. Eso está listo, el decorado suyo. Y la novela va primero. No tengo nada de calar contigo hermano, no tengo nada de calar contigo. Respeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pasa hermano. Abusador, porque eres el productor, que eres el usiste. Mira, Tony, Eddie, Enzo. Bueno, como estamos un poquito retrasaditos, bueno, tú ya sabes el punto inicial de ellos. Enzo, por favor, tú comienzas desde allá, junto con él. Llamamos a los invitados y van entrando, van tomando posiciones, ok. Vamos a darle señores, vamos retardados, vamos a grabar. Teléfonos apagados, por favor. ¿Todos listos en posiciones? Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Crónicas del Más Allá. Un espacio donde vamos a estar indagando la vida de nuestros invitados a través del tarot, a través de la psicología, de la parapsicología y de la numerología. Esa parte espiritual que todos queremos saber, la vamos a indagar acá. Y para ello, tenemos dos invitados de lujo en esta noche. El primero de ellos es parapsicólogo, vidente y juntos hacemos una dupla espectacular. La bienvenida para Enzo de Paola. Hola, Enzo. Buenas noches, mamá. Gracias. Bienvenido, siéntate. Enzo de Paola. Nuestro segundo invitado es cantante, es músico, canta pues como los dioses. Además de eso es maracucho, acuareano, nacido el 6 de febrero. La bienvenida para Tony González. Bueno, Tony, lo recuerda de los cales y la hora está con Tony y Ken. Bueno, sin más triángulos, comenzamos a indagar la vida de Tony. A ver, Tony, cuéntame algo. Antes te has leído las cartas, te gusta saber de tu futuro, no sé, ¿crees en algo? Me gusta, sí, creo en Dios primeramente, que bueno, sin Él no se puede hacer nada. Con Dios todo y sin Dios nada. Con Dios todo, exactamente. Y bueno, sí tengo mis creencias espirituales, soy un poquito miedoso con eso también, pero sí tengo mis creencias. Me he leído las cartas una que otra vez, pero rapidito, así, nada, nada, en profundidad. Ah, perfecto. Perfecto, entonces vamos a ver qué mensaje tiene el tarot para ti, qué te dice y luego hacemos preguntas, ¿te parece? Dame tu mano. No, dámela. Sí, Eddy, tienes razón. Es una presencia, es una presencia espiritual. Me está diciendo que ella quiere que sigas celebrando los cumpleaños en tu casa, al son de la gaita. Sí, es mi abuela. Es mi abuela. Háblanos un poquito. Somos una racha. Me imagino que te sientes con... Hay sentimientos, puedes decir, encontrados, ¿no? Ya, ya, ya. Pero aprovecha que estamos conectándonos con ella, no sé. Ella está aquí, ella está aquí. Que le diga algo. Exprésale algo, Tony. Exprésale algo, ella está aquí, quiere escucharla. Pero me está escuchando, sí. Bueno, nada, que la quiero mucho, que la extraño mucho, que... No, no, no. Wow. Wow. Son manifestaciones espirituales. Son manifestaciones, está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, ya. ¿Qué pasó, Chico? No, no, dime, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, no, no. Ay, mamá, lo loco. ¿Qué pasó? Pero allá pasó algo. ¿Dónde pasó? Allá, en el fondo. Señores, estamos grabando, vale. Con un retardo. Pero... O sea, la muchacha se movió, algún movimiento, lo confundiste. ¿Tú estás moviéndote de la cámara, por favor? ¿Tú pasaste? O sea, ¿te moviste? No, yo no, yo no se mueve. No, yo no se mueve. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Dios. No, no, yo no se mueve. Tranquilo, Tony. ¿Estás viendo algo? Tranquilo, 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 hermano. Ustedes que están de frente. Claro, hermano, ven conmigo para que toques ni nada. Ven, ven. Uy, otra vez. Tranquilo, hermano. Aparte, que hay mucha gente aquí, no está solo. Vente conmigo. ¿Cuál es la...? Vente, ven. ¿Tú sientes algo, güey? Dios. Tocale la pared ahí para que él vea que esto es una pared. Eso es una pared ahí. Asustado que gandolero bajando cuatro solos. Vente, Tony, vamos a seguir, vamos a seguir. Los frenos fallándole. Estamos muy retrasados. Ven acá, ven acá, quédate tranquilo. Tienes que calmarte primero que nada. No, no, ya. No, no, ya. Mira, 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 mira. Mira, 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 Dios. Ay, está... Venga, mira, mira. Cuidado que se llama, ya va. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya va. Ya va, espérate, ven acá. Ven acá. ¿Qué pasa? Se prendieron otras velas. Ay Dios, no se puede hacer este otro día. No, sí, es que estamos... ¿Qué viste? Un tipo allá, un tipo allá parado en la ventana, en esa ventana donde está el señor. ¿Cómo va a ser el camarógrafo? Ni que yo estuviera loco, hermano. Ni que yo estuviera loco. Ya había parado una persona. No, no, aquí está ahí, hermano. ¿Cuándo? Bueno, revisen por favor. Por favor. No, aquí está aquí, hermano. No, no, aquí no hay nadie, hermanito. No, no, aquí no hay nadie, hermano. No, no, aquí no hay nadie, hermano. Yo que estoy loco, entonces. No, hermano. No hay nada, hermano. Aquí no hay nadie. Por eso fue que mandé a quitar este decorado aquí, porque entretiene a los artistas, pana. Por favor. Vamos a... ¿Puedes continuar, Tony? Bueno. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué va a ser loco, yo? Está loco. Ya, ya. Vamos a calmarlo un poquito. Vamos a hacer una canalización aquí, porque de verdad no podemos que se sigan manifestando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que el periódico de una jaula de loro! ¡Vamos a seguir aquí, hermano! ¡Vamos a seguir aquí, hermano! ¡Vamos a seguir aquí, hermano! ¡Vaya, corre, espalmado! ¡Eh, ya, Tori! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Díganle, díganle, vale! ¡Díganle, díganle, díganle! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, papá, papá! ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! ¡Cállate! 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 ¡Díganle, Dios! ¡Toni! ¡Qué susto para los avisos asados! Bueno, Tony. Son los peores, como siempre. Ya metieron los ojos, pero son los mejores. ¡Dios! ¡No te vas a lequear casi Ken! ¡Toni Ken triunfando! Una buena noticia, se te va a salir el corazón. Sí, no te lo vea noticia. ¡Oye, oye, oye! No, pero si no, que te toque aquí. Todo lo que te dije en las cartas es cierto. Toda esa apertura. ¿Sí? ¿Qué mentira son los brujos estos? Ya no sé si crees. ¡No, vale, sí, seguro, seguro! ¡Un abrazo, Paisano!